Nos vamos a, bueno, a lo que no es orgullo, porque también me llegó el cimiento de que además de Spinoza, que anda armando, no es tan malo, que armó, tuvo un intentón de jugarreta en La Rioja para jurar ese mamarracho de la institución que hizo el impresentable de Quintela, este que lo recibió el Papa, entonces el Papa tendría que ver un poco la agenda, ¿no? Mamma mía, le ponen cada reunión. Que llegó de allá y dijo que iba, que no pagaba la deuda, otra moratoria más de La Rioja. Y este Spinoza se fue a armar una especie de dupla para quedarse con el partido justicialista que Quintela, Kicillof, mamma mía, se van a la B con esa, ¿eh? Se van a la torre argentino, mamma mía. Y en La Matanza siguen de joda, porque el intendente sigue en funciones, armando política, no se muestra mucho, ¿no? Porque además los colectivos no lo denuncian a él. Pero parece que hay otro episodio en la ciudad de La Matanza, bueno, en fin. Lalo creo que patea nada más todo el día. Y, dale, tenemos que ir unidos el año que viene y tenemos que... Están discutiendo la boleta única, están discutiendo, bueno. Lalo, querido, ¿cómo estás? Buen día. Yo no me olvido nunca de ustedes, ¿eh? Ay, Nacho, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias, amigo. Bueno, ¿cuánto para preguntarte, no? Yo te lo mandé desordenado, pero a ver, ordename un poco este rompecabezas de La Matanza. No, bueno, La Matanza sigue siendo un botón de muestra de un territorio que sigue gobernado por las fuerzas del infierno, ¿no? Hubo un gran cambio en la Argentina. La gente se animó y dio un... Partió la mesa y a nivel nacional ya nada va a ser igual. En el futuro ya nada va a ser igual. Todo ya cambió de alguna manera y hay que ver hasta dónde se puede profundizar el cambio. Pero en el conurbano, las fuerzas del mal se fortalecieron. Porque salvaron la provincia y recuperaron municipios, fruto de errores no forzados, digamos, de la oposición que no se unió en el conurbano como se unió a nivel nacional en el barotaje. Entonces, la fuerza del mal construyen sobre el sufrimiento, la sangre, la muerte, la matanza de Roja todos los días. Situaciones de enfrentamiento entre bandas narcos, galaceras enormes, muertes, robos, todo tipo de delitos. En las zonas más pobres abunda un tipo del delito, en las zonas más desarrolladas otro tipo del delito. Pero todos somos rehenes, todos perdimos la libertad de salir sin miedo a la calle o incluso de estar en casa tranquilos. Así que el gran desafío es primero la supervivencia en un contexto muy difícil, pero el otro gran desafío es de ese miedo poder sacar las fuerzas para recuperar y construir una esperanza en la provincia como hoy la tienen los argentinos a nivel nacional. Lalo, vos siempre intentaste construir política, fuiste un gran legislador, fuiste uno de los más votados para intendente, pero apareció este error no forzado, el verso no comimos el caramelito de la píparo, una estafa escandalosa. Bueno, pero vos mirás para el futuro, se está discutiendo boleta única, está avanzado el tema, en el marco de una reforma electoral. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hay conversaciones, el presidente se llamó a los gt de bloque. ¿Qué percibís vos en el ambiente? Yo percibo los chisporroteos de fuerzas que se están uniendo, de fuerzas que tienen su identidad, su impronta, su recorrido, con fuerzas que irrumpieron, como la fuerza de la libertad avanza, irrumpieron en la escena política de una manera fenomenal, llevándose puesto a todos los que tenían los pergaminos, las experiencias, los territorios, y entonces esas fuerzas están en un proceso de unión. Eso es lo que yo percibo. Las fuerzas del PRO, las fuerzas de la libertad avanza, otras líneas o espacios liberales menores, y el espacio que lidera Patricia Bullrich, que no deja de ser PRO, pero prácticamente ya está claro que es mucho más oficialista que la mirada que hasta el momento mantiene el PRO. Todo eso se está uniendo, Nacho. Todo eso está en conversaciones, en acuerdos, en enojos, en tironeos, pero en pos de construir una alianza única para el año que viene. Eso es lo que yo percibo. Claro, porque lo más importante es que se vota en el general, después de ir con tu lista, pero con acuerdos previos, en caso de llegar, votar las reformas que el país requiere y que estos tipos traban todo el tiempo. Fíjate lo que costó sacar bases limitadas, lo que tocó sacar, bueno, todo lo que cuesta, no todo cuesta un Perú, porque no tenemos legisladores. Y ellos van a perder muchísimos legisladores, y es la verdad. Las fuerzas del mal, van a perder muchos legisladores el año que viene. Sí, están en pánico. Eso es lo otro que uno puede percibir. Se ve a intendentes del PJ que, encapuchados, viste, cuerpo a tierra, entran a reuniones con el gobierno nacional, con dirigentes del PRO o de la Libertad Avanza, tirando puentes, mostrando sus diferencias con Kicillof. Después lo ves a Kicillof, a los tiros con Máximo, a Massa, tratando de afianzar un compromiso y ponerle el anillo de casamiento a Kicillof, pero a la vez a Cristina, que dos por tres, le muestra los dientes a todos. Entonces, tienen un gran, gran quilombo, que yo creo que no lo van a poder resolver, por lo menos para la legislativa, y para que puedan resolverlo en la presidencial del 2027, tendríamos que ser, de vuelta, unos nabos tremendos del lado nuestro, de competir por cargo, de dividirnos, de hacer boludeces, porque la gente no se lo fuma más. Ya le picó el boleto. Y lo de Alberto es como la consumación pública visible de lo que ya se sabía, que son obscenos, que son degenerados, ¿no? ¿No? Degenerados en todos los aspectos. Ahora, viste que se está conversando en el marco de la reforma electoral, la boleta única. ¿Cuál importante es esa, la boleta única, ficha limpia, más difícil, extinción de dominio? Pero, ¿cómo lo ves eso? Bueno, yo lo veo bien. Yo lo veo bien, porque cuando se vota en el cono... Vos sabés que, por ejemplo, mirá, te doy un dato. El 35% de los matanceros no saben quién es su intendente. No, claro, claro, claro. Lo dijiste siempre vos, eso. En el tren fantasma de la lista hace que entren... Claro, pero ni saben quién votan, ¿verdad? Y eso te pasa en formas similares en todos los grandes municipios del conurbano. El conurbano acumula el 35% de los votos del país. Y si la gente vota sin ganas, que en cierta forma ha tenido razón porque la política ha hecho mierda a todo, entonces a veces ir a votar a la gente ya no tiene muchas ganas. Y además vota un papel donde solo elige la cabeza de la lista, sea presidente, gobernador, la marca, digamos. Y después atrás se esconden un montón de delincuentes. Bueno, resulta que esos son los que administran el territorio. Y entonces vos te encontrás con que en Matanza, si vos le preguntás a un vecino, che, hacerme una lista de los 10 problemas principales que vos tenés y tu familia tiene. De esos 10, siempre, 7 u 8, no los resuelve el presidente ni el gobernador, sino un intendente. O los causa un intendente. Entonces, la gente tiene que poder elegir intendente por un lado y los cargos nacionales por otro. Como ya se está haciendo en muchos lugares, incluido el CABA. Si eso pasa en el conurbano, esas fuerzas del mal se derrumban, se caen porque están sostenidas sobre esos varones territoriales. Y esos varones territoriales ya no se van a poder enganchar de la marca que encabeza la lista, sino que van a tener que ganarse los votos de la gente porque la gente va a tener que tomarse dos minutos a pensar, uy, ¿a intendente a quién voto? Entonces, ahí la realidad queda cruda a la vista de todos y eso va a ser una mejora cívica, institucional y de calidad de vida. Y estoy seguro que empiezan a caer como mosca los delincuentes disfrazados de intendentes que llenan sus calles de delito para poder hacer cajas, sostener sus estructuras políticas. Después son la maquinaria electoral que activan cuando vienen las campañas. Lalo, ¿y en qué anda Kicillof que perdió por torpeza propia y por ventajas de punta cobrada, la inversión más grande en la historia de Buenos Aires y ahora quiere quedarse con un silo de que quede también elevador de gran. ¿En qué anda Kicillof? Yo lo veo como Rambo perdido en la selva, viste, salvando la distancia de que Rambo era todopoderoso. Lo veo perdido, lo veo buscando su supervivencia, rodeado por las hienas de su propia banda y tratando de ser presidente tres años antes, viste. Entonces está como perdido, si no clava las chapas en la provincia de Buenos Aires y sale de gira por el país a repartir plata a los bonaerenses, tratando de comprar acuerdos electorales tres años y medio antes, y yo creo que no le va a ir bien. Y no le está yendo bien porque hay como tres bandas de intendentes. Los intendentes se han agrupado en distintos, porque cada uno está buscando su supervivencia. Este es un Titanic, me lo explico, para ellos es un Titanic. Entonces, algunos están viendo si empujan a que Kicillof adelante las elecciones y que no se los lleve puesto un tsunami electoral y sobrevivir. Otros están viendo si de verdad apareciera una división peronista que pudiese salvarlos. Y otros, te vuelvo a reiterar, otros ya están en conversaciones con gente de la libertad avanza. Increíblemente, dicen públicamente una cosa y hacen detrás de la cortina otra. Y Kicillof lo sabe. Kicillof reunió a todos los intendentes de su palo hace diez días para cagarlos a Pedro y exigirle que pinten las paredes de sus municipios con su nombre porque con lo de Enrigui había quedado mal parado y ellos no lo estaban bancando. O sea, está desesperado, le entran las balas por todos lados. Pero la culpa no la tienen los intendentes, que ahora la culpa no la tienen. Ahora, ahora me entero que en las intendencias kineristas están poniendo unos impuestos exorbitantes en los supermercados que han puesto el grito en el cielo. Pero eso es contra la gente, Lalo. Sí, entre otras cosas, ¿no? A los supermercados, a los bancos, a los bancos los están asesinando con la tasa de seguridad e higiene, a las estaciones de servicios, están en una lógica de sostener los ñoquis, los aparatos, la construcción y el sostenimiento de las bandas de los municipios paralelos con la guita de la gente. No entendieron que eso ya fue. Tampoco lo entendió Kicillof. Kicillof sigue gastando guita en boludece por todo lado, subsidiando a sus intendentes socios con un fondo para pagar sueldos municipales y todo eso sale de los bonaerenses. Una cosa es que estemos complicados económicamente en un plan de ajustar, de recortar, porque no hay guita y porque todo era una mentira y el país estaba quebrado, los ingresos no son suficientes. Y otra cosa es que a vos te sigan ajustando y apretando para seguir sosteniendo a los ladrones que están solo para cada dirigente político territorial del PJ tiene por lo menos 30 parientes metidos en algún lugar del Estado. Todos esos bichos los mantenemos nosotros, los seguimos garpando nosotros, ellos no achicaron nada en el paso. El Kicillof no cerró ni un solo programa de todas esas porquerías populistas que el tipo lanzó, no cerró ni un solo programa, ni ese de los peños de madera, ni el del gel íntimo. Todas las porquerías las sigue manteniendo. No le cayó, por eso te digo que está perdido, porque por un lado sale atrasado y quiere hacerse el desarrollista lanzando al rigui a destiempo, causando un daño económico más, muy grande. Por otro lado sigue haciendo la misma porquería que hacía antes. Por otro lado se quiere hacer el moderado y empieza a hablar de la seguridad y de cuestiones de combatir el delito, cuando el tipo decía que vender droga era una changa. Pero púchame, pero espera, ahí te interrumpo. Bueno, recordame, porque siempre lo cito, a veces me olvido, recordame hoy cuántos patrulleros tienen funciones la policía de Magario, ¿te habrás que pintaba los móviles de Magario? La policía de Magario y de Kicillof en La Matanza. ¿Cuántos móviles policiales hay? Es intendente, peronista, espinosa, procesado por abusador sexual y de la gobernación de Kicillof. ¿Cuántos patrulleros hay en La Matanza? A ver. Bueno, nosotros tenemos 150 zonas, las zonas son las divisiones territoriales para la seguridad, es decir, una cantidad de manzanas, una cuadrícula. Esas 150 zonas tendrían que tener un móvil cada uno. Bueno, de eso tenemos el 60% de los móviles. Es decir, el 40% de las zonas no tienen su móvil. Es decir, que un móvil recorre más zonas de las que le corresponde, por lo tanto, ninguna de las dotas cubiertas como corresponde. Y si ese móvil, además, tiene que quedarse en la ruta, cuidando el tránsito, porque hubo un choque, ya no hay móvil. Si ese móvil tiene que trasladar a alguien de la comisaría al juzgado, ya no hay móvil. Si ese móvil está dos horas haciendo una fila en la única estación de servicio a donde los mandan a cargar combustible, ya no hay móvil. Y si ese móvil tiene que entrar a los asentamientos, que acá tenemos 224 asentamientos con calles de tierra, un día como hoy, que es impenetrable por el nivel de pantano, de barro que hay, que no hay ningún mantenimiento, no entra. Entonces tenés 224 asentamientos totalmente liberados. Esto se llama... Y hablan todavía. Y hablan todavía. Los policías que quieren laburar llegan con su auto a la comisaría cuando les toca el relevo, y yo lo he visto, y yo no hace mucho colaboré y le compré una batería, porque los móviles no tienen batería. Hay móviles que no tienen batería. Entonces lo dejan... ¿Cómo que no tienen batería? ¿Cómo que no tienen batería? No tienen la batería que tiene que tener el vehículo. Entonces, el policía va con su auto particular, el policía que se va, se lleva su batería, el móvil queda encendido, y el policía que viene saca la batería de su auto y se la pone a la camioneta para que siga funcionando. Hay policías que manguean en las gomerías que le donen cubiertas, las gomerías le donan las cubiertas de un rodado, van con dos cubiertas de un rodado a otra, a ver si consiguen una del rodado del móvil. Y así sucesivamente. Salen con un cuarto de tanque, es decir, no salen, porque no pueden terminar a dar toda la ruta. Dan pequeñas vueltas y la mitad de ese combustible se lo gasta venir a la estación de servicio, que está en promedio 15, 20 kilómetros de donde tienen que recorrer y volver. Y así te puedo contar un montón de cosas que las he ido y las saben los cacos, porque están 24 horas para estudiar el territorio terreno y las posibilidades que tienen para el delito. ¿Me explico? Qué barro. Dios me libre. Bueno, Lalo, la inflación está bajando, las principales cosas dicen que el último mes de reunión fue el sexto mes del año, que ahora empieza el repunte, hay más crédito, hay signos de fuertes horas de inversión, sin embargo, son todos especialistas cuando se determina la paciencia de la gente. ¿Por qué hace seis meses no habían sido impacientes? ¿No te preguntaste eso? Perdón, que no me pregunté qué, Nacho. Viste que ahora son todos especialistas en ver cuándo se determina la paciencia, todos hablando de la paciencia de la gente, todos preocupados por los jubilados. Cuando hay signos notables de cambio y de esfuerzo, pero viste que antes no había nadie impaciente y preocupado por los jubilados. El presidente dijo que iba a dar 20% y motivó por seis las Leric. ¿Por qué hay tanta gente especialista en impaciencia ahora? Porque en realidad están reflejando su impaciencia. No pueden creer que esto haya cruzado el Rubicón, ¿viste? Lo querían ver caer en diciembre, lo querían ver caer en marzo. Lo veían un loco psiquiátrico y resulta que está timoneando la tormenta como no pudo ninguno de los supuestos cuerdos o de los mismos que nos llevaron a este desastre. Y creo que es su impaciencia. Yo en este momento te estoy hablando, no sé si se escucha la lluvia, pero te estoy hablando desde un barrio muy humilde de González Catanzo, en 100 manzanas, todas de calle de tierra. Es un contexto de extrema pobreza, de toda gente laburante, que vive abandonada, que vive de la changa, donde un 10, un 15% podrá tener laburo en blanco, donde mucha gente todavía tiene ingresos de algún plan social. Y en esta zona el presidente Millet sacó un 40% de los votos. Y en esta zona, si hoy traen la urna, la gente lo vuelve a votar igual, de la misma manera. Entonces, y no está en duda el sufrimiento, el dolor, la inflación, lo que cuesta una garrafa, lo que es la carestía, lo que es el ajuste que cada uno hizo en su casa, lo que sí creo que no leen y no la entienden, y por eso siguen boludeando, es que la gente no los banca más, que la gente votó. En estos barrios vos le decías a la gente, che, pero estás seguro, mirá que esto, otro, que se pudra todo. La gente gritaba, que se pudra todo. O sea, la gente no los quiere más, no los quiere más. Y incluso te digo, los que siguen dando vuelta en la grande rosca de la real política, atrasando las decisiones presidenciales, complicando a los argentinos, no son conscientes del odio que le tienen los argentinos, que los están viendo por la tele, trabar esto por boludeces, que un día le dicen sí, al otro día le dicen no, o incluso después decirle, bueno, si me das un cargo, sí. O sea, es tener razón, argentino. Somos toda una casta que queremos pensar primero en nosotros y después en el país. La gente lo va a cagar a patar en el culo y lo va a bancar a mi ley y lo está bancando. Entonces, creo que eso es la ansiedad, pero no la ansiedad de medir cuando se cansa la gente, sino la ansiedad de ver si la puta madre, vamos a tener que bajar la fierra de una vez con todas, no podemos contra este tipo. Muy buen relato el tuyo, muy increíble, y por eso están todos preocupados por los jubilados, ¿viste? Les preocupa repentinamente los jubilados, todos son buenos, pero los jubilados están muy mal, los jubilados están... Ah, bueno, qué bueno. Acordate que Cristina vetó el 82% móvil, que es constitucional, y cerraron bien la boca, que no jodas, que no, no, pero aparte, aparte ya no los escucha nadie, Nacho, no los escucha nadie, te lo aseguro, al varón que tenemos la matanza, a veces no lo escuchan hace muchísimo tiempo, él no puede salir a la calle, es horrible, es horrible. Y no se lo ve, ¿verdad? No se lo ve. Yo no quisiera, aparte que no se lo ve, ¿vos sabés lo que es el intendente y que vos no puedas ir con tu auto y bajar a comprar pucho? O ir a hacer, a salir con tu familia o con tus amigos, o ir a un barrio a hacer tu laburo? Es horrible, ¿me entendés? Y eso, es para Isoorralde, es para la mitad de la banda esa, la gente no se, ya no se lo fuma más. Y si, los opositores, me incluyo, nos olvidamos que la gente votó a mi ley solamente para no prender fuego todo, porque lo que seguía era incendiar todo, y seguimos creyendo que primero podemos especular en qué lugar nos dan a nosotros para después ver si hacemos lo que hay que hacer, estamos poniéndonos nosotros mismos en el blanco de la gente, nos está mirando, la gente nos está mirando. Argentina se salvó de la violencia que tuvo Chile un par de años antes porque vino mi ley, porque el cansancio de los argentinos es más grande que el que tenían los chilenos, que estuvieron un año prendiendo fuego a todos, tuvieron que redistribuir la constitución y todavía no le encuentran la vuelta para volver a unir ese pueblo. Entonces, se olvidan que el odio, la crisis de representación, el desprecio que los argentinos tienen por la clase dirigente es más grande y profundo que el problema económico. Se olvidan, ¿me explico? Se olvidan, pero eso está ahí, en el corazón. Muy bueno, un buen cierre de la nota, espectacular, gracias por atendernos siempre, estamos firmes ahí en la matanza con ustedes, un fuerte abrazo, un buen fin de semana y siempre a las órdenes. Igualmente, perdóname si me extendís. No, estuviste perfecto, perfecto, mejor no lo podría haber dicho yo nunca, es lo que pienso, estoy convencido de eso. Chao, gracias. Lalo Krauss, ex legislador y ex candidato a intendente de la matanza, hoy uno de los principales referentes de la oposición a espinose y al quicilocismo, en el principal distrito del pavoroso conurbano bonaerense. y al quicilocismo, Gracias.